¿Qué es el arropamiento del recién nacido? ¿Qué es el arropamiento del recién nacido? La parte posterior de la espalda, así como también nos permite lastimarle sus partes íntimas al quedar el pañal más apretado o muy flojo y evitar rosaduras. Así como un buen cambio de pañal también nos permite al bebé estar tranquilos y no incómodos y poder ellos estar en una forma tranquila y cómoda para el bebé. Para el arropamiento y el cambio del pañal vamos a necesitar los siguientes materiales. Para el arropamiento, sábanas, tener cubrebocas y guantes. Para el cambio del pañal tener guantes, cubrebocas, pañal, torundas y un lugar confort para poner al bebé. Descendemos la sábana y metemos una punta hacia adentro de la sábana en forma que nos quede un triángulo. Colocamos al bebé en la sábana y empezamos a envolver. Como la técnica, agarrando un extremo de la sábana se lo pasamos por encima del bebé. Si no sobra el extremo se lo pasamos hacia abajo, agarramos el otro extremo de la sábana. Igual lo que sobre se lo colocamos hacia abajo sin que queden arrugas y evitando que sus brazos estén torcidos. Ahora es muy importante evaluar que el bebé pueda mover sus piernas correctamente, que tenga movimiento. Se los movemos y flexionamos de arriba hacia abajo. Una vez que el bebé vemos que sí se puede mover por sí solo, agarramos el extremo y se los doblamos hacia adentro. Una vez que quede envuelto empezamos a moverlo de un lado a otro para confirmar que el bebé está completamente bien envuelto y que sus manos no están dobladas. En la segunda técnica hacemos lo mismo. Desemulemos la sábana, la colocamos doblada con un extremo hacia adentro en forma que quede un triángulo y colocamos al bebé. Posteriormente seguimos el arropamiento. Agarramos un extremo de la sábana, la pasamos por encima del bebé, el sobrante se pone hacia abajo del bebé, agarramos la parte sobrante del pie y lo jalamos hacia arriba. Agarramos el otro extremo de la sábana, lo pasamos por encima del bebé, el sobrante se va a colocar abajo del bebé, checamos que pueda mover sus pies y asimismo empezamos a mover al bebé para checar que quede correctamente arropado. Ya listo nuestro pañal extendido con la otra mano, sostenemos las piernitas del recién nacido y las alzamos hacia arriba. Colocamos el pañal por debajo de él, desestendemos las piernitas, alzamos el pañal para mostrar que queda completamente bien. Con una torunda vamos a limpiar sus genitales ya que como es un recién nacido y su piel es sensible no se recomienda usar pomadas, ni aceites, ni líquidos. Solo una torunda con agua, limpiamos tanto la parte de adelante como la parte de atrás, cuidadosamente terminamos de limpiar, colocamos nuestra torunda donde se va a desechar y alzamos el extremo del pañal hacia adelante. Colocamos las pegantinas del pañal pero movemos la pierna para observar que el pañal esté en buena posición, en correcta posición. pegamos las pegantinas sobre el pañal en ambas partes y movemos sus piernitas para observar que el pañal esté correctamente puesto. Observamos que la bebé puede mover sus piernas con facilidad, nos quiere decir que el pañal quedó correctamente puesto.